Puede raviarte, puede dejarte tirado, sin arte, hermano, ¿qué coño me contarás? No me lo ves el mes, quiero que no lo quiero, no te vas a prender ese cigarro mal negro Son cosas que te pueden pasar en el talego, cuando no te quieren da nada y te dan para el pelo Tengo el morro en la mano y me lo digo, amigo, a mí no me aminoro en la marcha que pego un tiro No ves si estoy asfixiado, pero tienen mucho estilo, todo el día trabajando Mientras tanto la gente está agonizando, pensando en qué está pasando y yo qué Yo quiero más palique, vas, me critiquen que, y que, y que, y que, y que Se lo paró por la escuadra, da igual hermano, sacas el cartabón y dame gracias Y que, y que, es lo que debía decir, y que, y que, es lo que debía decir ¿Qué me vas a decir y que, loco flippen, llega el flow lírica del cine, yo, loco flippen Música te va a decir una cosa, ven Ya estamos todos locos, hasta comienza el terremoto que te va a pegar en el foco Cuando yo soy un globo, solo quiero la canción La gente que mira la pone, pero no sabe de improvisación Y usted ya se lo sabía, esta esencia era mía No venía con ironía, y usted ya se lo sabía, esta esencia era mía No venía, no venía, no El fucking vía, pintaba las vidas día a día y la dinastía De esos que se creían que eran de la monarquía, se cayeron Al final cavaron primiéndoles fuego Ole, una cámara, saludos desde Málaga Que nos amparan a las ráfagas de sal Que la hago y me voy a rescatar a para el mar No lo sé, hermano, pero el rota se va a ahogar Se va a cuidar de la panza flotando porque la grasa flota Haciendo la compadre sin idiota Yo creía que un gordo se hundiría Pero al final, hermano, le flota hasta la boca No hay escotes en la blusa, no hay excusa Cucumic y papusa Siempre te moja, siempre te moja A mí me da igual que sea gorda, flaca o coja La parto, parto, siempre imparto, causa infarto, pacto, doy agomado Oh, sí, sí, huelen a sobaco Por eso yo siempre los mandato, comandando Arcor, respetido, antipolítico, básico, nítido Hey, sí, yo me acuerdo esquipofrénico, músico y lógico Soy un poco cósmico Alienígeno, tiro a la pilla, la mírala Cuando viene Soria, ya lo sabe que viene a disparar No tiene puta patar Yo, tú sabes, tío, que te puedo degollar Hardcore from the brain I'm insane, no pain I'm just making the first day Con el... Wuhuuuuhu I see shit Making the shit Fuck, fuck the police, huh? Fuck, fuck the police, huh? Fuck, fuck the police, huh? 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 fuck it, huh? Oh fuck it, huh? Mata el policía Mata el sindicato Mata el sindicato Entertainment Pump a 4pehc4 Está diciendo encima como me los babajag Me rodeo el estilo que leo en los trazos Pero no quiero ni fe Pero no quiero joder Pero no quiero joder Pero no quieren hacer Pero no quieren no Pero no quieren joder Pero no quieren joder Pero no saben bien Gracias por ver el video